Unos niños preciosos Ay, se me olvidó el país Es una isla No, no es una isla Este Me acuerdo de otro momento Pero unos niños hermosos y empecé a interceder por ellos Cuando se acabó el programa decía 2000 2006 Señor, ya son nenes tan jóvenes Así que tuve que orar otra vez Señor, brega con esos jóvenes Ayúdalo O sea, eso fue una simpleza Pero hay programas noticiosos Hay noticias graves en el mundo Y en Puerto Rico también Usted ora por ese familiar cuando pasa tales incidentes Se lo merezcan o no Sea justo o no Hay que interceder por esa familia Para eso usted está Yo estoy aquí Para eso somos de papá Porque él Aunque usted no conoce a esa gente Él puede obrar Él puede fortalecer Él puede bendecir Amén Y usted puede clamar a él En vez de ser el gran justiciero Como es la mayoría de la gente Que lo que hacen es seguir apedreando Oye, hay tantas cosas por las cuales clamar Pero miren Vamos otra vez ahora a Marcos Vamos a Marcos otra vez El contexto de esta oración Por tanto os digo que Todo lo que pidierais orando Creed que lo recibiréis Y os vendrá El 21 dice Estamos en Marcos 11, 21 Entonces Pedro acordándose Que el día anterior Habían ido Pasado por un área Donde había una planta de higos Jesús Jesús no encontró frutos Y lo maldijo Jesús Te acostumbraba a hacer Sanar Levantar Restaurar Hablar de palabras De vida eterna Y pelear de vez en cuando Con los Con los hipócritas del barrio Pero de maldecir Es raro Es muy raro Por lo tanto Es que quería establecer Una gran enseñanza A nuestro maestro Claro está Era la luz De hablar otra vez De los escribas y fariseos De Israel De la época Pero es que lamentablemente Esta palabra es para nosotros También Y es donde tenemos que tener Igual de cuidado Entonces Pedro acordándose Le dijo Maestro Mira La higuera que maldijiste Se hace caos La higuera Produce frutos Diez veces En un año Eso es mucho Es un 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 árbol De mucho fruto Así como nosotros Sin embargo Sucede que Estaba llena de hojas Esa higuera Por eso Jesús creía Que tenía fruto Porque se supone Que primero Tenga el fruto Y luego le sacan Todas las hojas El follaje Y Jesús Con esa hambre Llegó Vio eso Lleno de agua Y tiene que haber fruta Déjame comer el repal Y no encontró Qué triste Qué triste Es que este higo Aparentemos Aparentemos Mira, mira Qué chévere Con davancitos Con batitos Con batitas Aparentemos Mucha piedad Mucha unción Mucho cristianismo Voyaje Apariencia Ay, la verdad De la palabra A la condición Los ángeles se movieron Por ahí Pero Hay fruto Hay verdad Somos genuinos Cómo somos En nuestro hogar Cómo somos En nuestro trabajo Cómo somos Hasta aquí mismo En la iglesia Cómo somos Damos fruto Podrá Jesús Encontrar algo Aquí adentro En Félix Podrá Porque eso Es lo que Jesús Habla Que no aparentemos Ser cristianos Que cuando Alguien quiera Algo bueno De nosotros Lo pueda hallar Lo pueda encontrar Y esa fue la decepción Grande de Jesús La apariencia A Jesús Le irritaba Le molestaba Le tronaba Las apariencias A la gente por ahí No le gusta la hipocresía Pero a Jesús Lo detestaba Y como es de Jesús Tiene que ser usted y yo Respondiendo Respondiendo Les dijo Tened Fe En Dios Porque de cierto Os digo que cualquiera Que dijera Este monte Quítate Y échate En el mar Pero tu problema Tu pecado Tu pasado Tu presente Tu dolor No le puedes decir hoy Échate en el mar Pues a que Dios Le crees Mi Dios No es un ídolo Tu Dios Tampoco Ay que sensacionalista Jesús La montaña Para el mar Eso era fácil Fácil es lo que está Acabando Que no queremos Remover Actitudes Malas conductas Caprichos Soberbia Falta de sujeción Tanto en nuestro trabajo A los jefes En la iglesia A los líderes Si no te sujetas A los líderes Menos a papá Puede ser Que la hipocresía Es tan clara En Jesús O sea No aparentes Una cosa que no es No trates de pedir Ahora Cuando tu vida No solamente Está llena de hojas Pero no hay fruto Quítate y échate En el mar Dile a lo que está Estorbando En tu vida Para acercarte Más a Dios Quítate Y vete de mi lado En el nombre De Jesús Santo Jesús Pues hazlo creyendo Hazlo con fe Hazlo andando Siguiendo los pasos Del maestro Si no creyere Y no, perdón Y no dudare En su corazón Si no creyere Que será hecho Lo que dice Lo que diga Le será hecho Por tanto Digo que todo Lo que pidieres Orando Cree que lo recibiréis Dios vendrá Y vuelvo a repetir Como en la oración El modelo de oración Y cuando estéis orando Perdonad 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 Si tienes algo Contra alguno Quien sea Perdonad Punto Perdonad Mire Cuando usted Está en esa presencia De Dios Todo lo oscuro En su corazón Va a salir No se preocupe Que salga Todo Que desnúdate Completo Completa Sé libre No hay mejor Consejero Que papá No hay mejor Sanador Que papá No hay mejor Dador de fuerzas Que papá El único Que puede Levantarte Es el Señor No hay pastor No hay líder No hay profeta No hay vagabundo No hay nadie Pero le crees De verdad Porque si le crees Tienes que hacer Todo lo que él dice Pero no es Algunas cosas Como tú las quieres Sino que cada vez Que tú te encuentres A ti mismo Haciendo algo incorrecto Restifique Y corríjase No es que todos los días Vas a andar perfecto Pero todavía Tienes que darte cuenta En qué Resbala Y enmendar Y corregir Tu falta Y hacerlo Lo mejor El día de mañana Con la ayuda Y el poder De Dios Dios quiere Que cada día Te parezca más a él No es que hoy Te parezcas a él Pero para eso Tienes que relacionarte Con él Constantemente Que te digan Fanático Que te digan Lo que les dé La gana A la gente Que te digan Que ahora te quieres Comer la iglesia Y la biblia Pues Que te están Volviendo loco Pues Loquito Soy Amados Tienes que orar Vamos a Pasaje final Lo estoy terminando La cañona Pero esto No se queda aquí Hay más de esto Juan 15 7 Vamos a leerlo Desde el 5 Dijo Jesús Que yo soy La vid Y antes de eso Dice verdadera Vosotros Son los pámpanos El que permanece En mí Y yo en él Este Este No es cualquiera Es este El que permanece En el Señor Pues en qué Lleva mucho fruto Porque separado De mí Nada Puedes Hacer Por eso No es estar En la iglesia No es decir Que soy cristiano Hay que serlo Hay que estar con él Hay que querer aprender Hay que querer Restificar Hay que querer Cambiar Hay que querer Respetar Hay que querer Ordenar las cosas De la vida Hay que hacer Lo correcto Y andar en fe Ante la adversidad No andar como yo Quiero Es como Él Quiere El que en mí No permanece Será echado fuera Como pámparo Y se secará Y los recogen Y los echan En el fuego Y arden El versículo Que debería Leer Si permanecéis En mí Y mis palabras Permanecen En vosotros Pedid Lo que te dé La gana Dios será hecho Pero bueno O sea Todo lo que dije Anteriormente Quizás usted Tenga duda De contrapartir César Pon esto En aquello Y yo que esto Lo leyó En parte Había Al principio También leyó Algo parecido A esto O sea Es si permaneces En sus palabras Y en él Es en dos cosas Es permanecer En Cristo Él me salvó Él me transformó Yo estoy en él Ando con él Cada día Pero respeto Y valoro Cada palabra Que él enseña Yo ando Conforme a eso O pretendo Hacerlo O me ocupo En hacerlo O intentarlo Pero intentarlo Verdaderamente Porque tu corazón Lo entiende Dios Saber si tú eres Genuino o no Sincero o no Esa persona Es la que De verdad Está en él Y es la que Le va a contestar De esa manera Que lo que pida Será Hecho Por eso Hay muchos Bolcones Y panfarrones Torciéndole el brazo A papá Y papá Nunca Os conocí Se lo dirá Próximamente Y en el momento Lo sigue repitiendo A esas personas Que Hablan mucho Pero son Son pocas Las nueces Es poca La veracidad Esto no es Cuestión De hacer Mucho ruido Mucho son Son Mucha Es cuestión De obedecer De seguir De permanecer De valorar De respetar De continuar De amar Por encima De todas Las cosas Pongámonos De pie Me ha acabado Pero vamos De pie Y así como Hablé De cada hermano Si alguien Sorprendió Por lo que Lo sé De ilustración Discúlpenme Perdónenme Pero es de ejemplo Porque está Manuel Pero ellos Son casi Pastores Yo no Manuel es Pastor Y Ari Es pastorcita Y aunque lo niega Pero Pero uno cree que Porque uno es pastor Lo otro es líder Lo otro enseña Ah Son unos duros Unos caballos No Mire Tenemos situaciones También Tenemos debilidades También Cometemos errores También Ayúdenos a orar Intercedar Por nosotros No nos dejen Solo Necesitamos Que sus oraciones Lleguen a papá Y si yo No ando derecho Usted ore Para que Me endurece Los pies Y camine bien Ok Y Dios Tiene el poder Para ejecutarlo Ok Pero necesitamos Cobremos Los unos Por los otros Intercedimos El martes Por varios Hermanas Hermanas Eran Verdad Y Escuchamos También Sus testimonios Y Quienes eran Necesitamos Conocernos Más allá De un party En la playa Más allá De un party En casa Más allá De eso Porque eso Eso no lo podemos Hacer todos los días Cuando Niddy Y Willy Se van para allá afuera Tenemos que Pelear por ellos En oración Ellos allá No solo van A pasarla bien Tienen que bregar Con sus nietos Niñetas Con sus hijas Con los viernes Y con muchas cosas Y vamos a marcar Algunas fotos Bonitas Pero las otras Tienen que trabajar duro Muchas cosas Pues hay que Pero ellas no están De pachín Pachín Ayer en Costa Rica Sí Pero allá Cuando vamos hablando Pasa de todo Están en familia Necesitan cobertura Necesitan paz Necesitan gloria De Dios Necesitan que Que ellos sientan Ese calor De ustedes Desde acá Para allá Y lo mismo Es allá Acá O sea Esta unidad Tiene que Permanecer Tiene que desarrollarse Día a día Pero con fuego Que se sienta El gozo de Dios Que se sienta El poder de Dios Por todos nuestros textos Todos están los huesos Rostro Sangre Tenemos que amar Verdaderamente Pero tenemos que 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 todo se renueva Aquí dentro De nuestro corazón Y es difícil Que podamos amar De verdad Sin apreciar Primero Ese amor Poderoso De Dios Tenemos que Conrugarnos En su pecho Dios no nos desprecia Tal cual eres No te desprecia Un corazón Contrito y humillado Jamás 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 Papá Lo va a menospreciar Así que No importa Lo frágil que sea Lo pecador que sea Lo que importa Es que te acerques A Dios En el nombre de Jesús Y Él Estará Y terminará La obra en ti Padre bendito Y santo Gloria sea Tu nombre Mi Señor Seas tú bendiciendo Aquí a cada hermana Todo familiar Y hermano Que no pudo llegar Padre amado Te ruego Que le restaure Que le santifique Que le bendiga Dios amado Padre levanta Esta ley Con poder Levanta Tu iglesia Con gozo Levanta Tu iglesia En unidad Padre santo Con raíces firmes Y poderosas De unidad Que tengamos El mismo sentir Padre santo Gracias Ayúdanos Ayúdanos a vencer Ayúdanos a vencer El mal Ayúdanos a vencer El maligno Ayúdanos a vencer Lo malo Y ayúdanos a vencer Y ayúdanos a vencer Intensamente Los unos por los otros Cada día Dios Enséñanos Señor Oh Padre En el nombre De Jesús Amén Gracias Señor Le bendigo Amado Y me falta Bueno nos vemos Toma el domingo Gracias Glórida Gracias Adi Música